bienvenidos a mi canal de hilita y sus perfumes soy iseyla y vamos a hablar hoy de un perfume que sería el de bulgari espléndida bulgari tuberos mystic esto sería la caja y este sería el perfume bien es de la colección eple según bulgari quieren reinterpretar la feminidad de la mujer y para ello van a coger unas flores delicadas que represente cada momento de nuestra femenina en este caso han cogido la tuberosa o nardo más comúnmente dicho en españa para representar pues la noche y el misterio el largo y ahí viene el trocito de historia el largo o tuberosa es una flor blanca con un olor muy fuerte sobre todo en la noche que está en nuestro continente hace más de cuatro siglos que trajeron en importación pues de el nuevo mundo que en este caso sería azteca viva méxico que nos trajeron muchas cosas buenas de allí y para que os hagáis una idea para conseguir 200 gramos de tuberosa se necesitan 1200 kilos de esta flor o sea es una barbaridad por eso se pone en pequeñas cantidades en los perfumes o bien lo hacen sintético porque si no imaginaros un perfume que tuviera absoluto de tuberosa podría ser extremadamente caro simplemente por la dificultad de adquirir esta concentración de perfume bien cuando trajeron esta flor aquí a nuestro viejo continente tuvo tanto amor como odio porque los victorianos prohibieron que las damiselas lo olieran porque según ellos tenía un olor hipnótico narcótico y potencialmente sexual y ellos temían que las damiselas de la época al olerlo pudieran tener un orgasmo espontáneo y esto con aquella ideología puritana etcétera etcétera pues no era no había cabida entonces estaba totalmente prohibido poder oler este maravillosa flor de verdad a mí no me parece que pero bueno hay de todo como os decía esta flor siempre ha sido muy trabajada en los perfumes porque es muy especial a mí me lo parece y aparte la dificultad de conseguirla como os he mencionado hay un dato que me llamó la atención buscando información donde esta fragancia se hizo por primera vez en 1948 por el señor germán se lee y el nombre de la fragancia era frases de robert piquet en alta perfumería se usa ese perfume como referencia al perfume emblemático de la tuberosa y de ahí pues como hacen patrones pero digamos que por excelencia este sería el primer perfume creado con tuberosa así que ahí está mi trocito de historia ahora vamos a ver qué tal se ha desarrollado en mí qué tal es el perfume y cuál es su proyección y demás según mi humilde opinión las notas de salida son grosella negra y dábana las notas de corazón son tuberosa o en este caso donardo que como se dice más comúnmente aquí en españa y las notas de sal y de fondo son absoluta de vainilla y mira yo la vainilla la siento muy sutil no apenas se la percibo la mira es lo que digamos le da el cuerpo a lo que es el perfume completo si se le siente mucho el nardo pero sin embargo con los ingredientes que tiene que de entrada tendría que ser un olor bastante gourmand yo lo siento flojito es un perfume es un olor delicado es un olor sutil es un olor elegante pero también es un dolor que yo lo describiría como tierno es un olor con el que por ejemplo si tú quieres llegar y que el perfume te presente no sería este quieres una cita importante que te vuelan y darla vamos a llamar la atención porque tu olor predomina ante los demás este no sería el perfume sin embargo es un perfume pues muy tierno pues para chicas adolescentes para una profesora de guardería pues para alguien que se dedique a la medicina y no pueda tener un olor muy intrusivo muy fuerte y que destaque demasiado ese en ese ámbito sí que lo veo yo un olor a ternura color a delicadeza y esto llama la personalidad de cada uno yo no me veo con este perfume en ninguna ocasión porque no va con mi personalidad esto no quiere decir que sea mal perfume que el perfume no merezca la pena para todo hay un público evidentemente entonces el público de este perfume a mi opinión sería ese público pues que no le gusta llamar la atención con un perfume arrollador con un perfume fuerte con un perfume que sobresalga por encima de los demás este es un perfume pues para pasar desapercibido y que se siente más en un entorno íntimo menos de un metro o sea que ya tiene que ser una persona que esté muy 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 cerca de ti para poder olerlo bien después el olor es un olor bonito es un olor tirando a dulce es un olor que tiene que es fino que tiene clase está muy bien logrado la mezcla de todos los ingredientes pero como os digo va para un determinado público que reúna esas cualidades no tiene una es muy ponible lo puedes poner en cualquier ocasión lo veo más tirando para el día más que para la noche y para hacer pues pues eso para no que no sean eventos en los que tú quieras destacar por tu olor en este caso yo elegiría otro tipo de perfumes pero bueno para quien guste de este tipo de perfumes más suavecitos más tiernos que no sean tan arrasadores este sería el perfume ideal además el bote es bellísimo con tu tacón me parece que queda muy bien para decorar lo que ocurre que por el precio que vale los 50 mililitros que ronda en torno a los sobre 95 o 100 euros más o menos se me queda corto en mí en mí por mi ph por mi personalidad y por todo lo que conlleva no me gusta oler a ternura y esto se llama gustos respeto quien duela pero no no iría conmigo entonces lo recomiendo para ese tipo de ocasiones no lo encuentro ninguna época del año porque no es tan tan cargante como para que tenga que tener una época del año pienso que puede ser en cualquier época incluido verano siempre que te guste la flor blanca si no te gusta la flor blanca evidentemente o las flores no sería un perfume adecuado para ninguna época del año pero menos aún en verano que es cuando el calor hace que el alcohol se evapore antes y estos olores suban con más fuerza entonces esta ha sido mi reseña por hoy espero que os haya gustado que os pueda ver por aquí en otra ocasión os mando un besito perfumado a todos